Bienvenidos a un nuevo video. Como recordarás, Rick y yo estamos queriendo recorrer Sonora, Sinaloa y Nayarit en menos de un mes, pero no sabemos si lo vamos a lograr. En el video anterior, llegamos a Hermosillo desde Magdalena de Quino y visitamos el famoso Cerro de la Campana en busca de sus raras fonolitas. Pero en nuestra estancia por estas tierras hermosillenses, hemos querido probar comida típica de esta hermosa ciudad. Así que, en este video probaremos los tacos típicos de la ciudad y los novedosos burros percherones. Eso, sin olvidar comprar la famosa bebida alcohólica de Sonora llamada Bacanora. ¿Quieres conocer la gastronomía original de esta ciudad? Pues vamos a darle play. Bueno chavales, pues aquí están los tacos, al pastor, que la carne es rojita. Y luego este taco de aquí es asada. Ese es el que yo pedí, ¿no? Sí, luego también ponen cebolla tostadita, muy buena. Y unas tortillas de harina con frijol, ¿no? Con frijoles, sí. Y esta bebida es especial, que es bebida de horchata. Es dulce, pero le ponen hielo, que está muy fresquita. Pero a diferencia de España, es horchata de arroz, ¿eh? No es horchata de chupo. Horchata de arroz, sí. A ver, para que Lui pueda beber un poco, ahí es para mí. Muy bien, entonces, ¿qué procede ahora, Rigby? Pues luego damos a los comentarios de cómo está esto. Estará muy bueno, seguro. Pero hay que echarle las cosas, tío. Sí, vamos a echarle las cosas, los condimentos. Lo bueno es pica pica. Bueno, yo básicamente le voy a echar a mis tacos cebolla roja y guacamole. ¿El guacamole qué es? Es una salsa mexicana preparada con aguacates, machacado, jugo de limón, tomate, chile verde, cebolla, cilantro, ajo y sal. Ahora, existen diversas variantes de guacamole. Por lo tanto, en cada ciudad la explosión de sabores es diferente. También le pondré limón y pico de gallo, que es más que una salsa típica de la gastronomía mexicana, que contiene jitomate, cebolla y chile jalapeños picados en manuaz. A menudo incluye también cilantro, oréganos, aguacate, comino o jugo de lima. Ahora, para finalizar, le pondré col y salsa picas picas, típicas del estado de Sonora, ya que en cada región de México las salsas son totalmente diferentes. Hay diferentes colores y sabores, con diferentes grados de picor, así que hay que probarlas antes de usarlas. Nunca sabes qué salsa destrozará la lengua y los intestinos, pero a mí me encanta. Bueno, chavales, pues una vez que está listo esto, echamos el limoncito, un reloj a sabor. Y simplemente ahora es, pues ir comiendo, con tantas salsas y tantos condimentos, está muy bueno. Estos son los tacos típicos de Sonora, ¿no? Ya sabes. Este es muy entusiasmado, tío. Mmm, buenísimo. En las taquerías es común asar las cebollas en parrillas y, para que sea más fácil asarlas y que no se caigan entre los espacios de la rejilla, suelen envolverlas con papel de aluminio, dejando un pequeño agujero en la parte superior para permitir que el calor salga. Buenísimo. Como solo te sirven la carne con las tortillas y el consumidor le pone los condimentos al gusto, los tacos de Rigby y los míos se ven diferentes. Buenísimo. Si te diste cuenta, Rigby pidió los tacos con tortillas de maíz, mientras que yo las pedí de harina, porque como son un poco más dulces, me gustan más. En la mayoría de taquerías alrededor del país, tienes la opción de elegir entre estos dos tipos de tortillas. Pero, como veremos en otras aventuras, existe una gran variedad de sabores y colores de tortillas mexicanas, pero los ingredientes y acompañantes de los tacos también varían de región a región en el país. Sin embargo, Sonora tiene la fama de ser uno de los estados con los tacos más sabrosos del país. Algo que asevera mi paladar. Ya, chavales, yo no sé si esto lo hacen los mexicanos o no, pero todo lo que se me ha caído del taco lo voy poniendo en más cebollita y aquí con la cebollita lo uso como una tortilla. Repito, no sé si esto es mexicano o no, o sea, si la gente lo hace o no, pero... Ay, mi gusto, está rico, tío. Pregalo, pregalo. Qué rico. Qué bueno, bueno, eh. No manches, qué rico. Mmm, está riquísima. Esta carne roja es el carne al pastor, buenísima. Aquí Rigby pidió un taco extra, pero al final se dejó ahí una tortilla con un pedacillo. ¿Qué pasó ahí, Rigby? ¿Qué pasó? Estaba muy bueno eso, pero... Chavales, ahí va un truco. En cada taco vienen dos hojitas. Lo que tienes que hacer es repartir el contenido en las dos hojitas. Y así pides tres, te comerás seis. Si pides dos, te comerás cuatro. Este no lo cobraré, este truco. Lleno garantizado. Ahí sabéis, chavales. Tío, Rigby, te lo sacaste el palillo. A ver, te lo tengo que explicar todo, ¿o qué? Pues sí, sí, yo no los bebiste en ningún lugar. No, no, no hay palillos. No hay nada. ¿Dónde los vas a agarrar? Ahí, en la principal. En la principal, dice. Venga, chavales, deja, meña, que nos vamos. Venga, termina. Chavales, para los que no lo sepáis, le comenté a Rigby que en Hermosillo venden una bebida exclusiva del estado de Sonora. Y sin pensarlo dos veces, ha querido ir a comprarla para probarla al llegar a Culiacán. ¿Cuánto estás haciendo? Chavales, estamos aquí comprando alcohol. ¿Y cuál quieres comprar? Bacanora. La bebida oficial. Más fuera. La suerte de México, ¿no? Hasta la botella y el pones, ¿eh? Lo que viene siendo el bacanora, pues, es parte de nuestra cultura de aquí de Sonora. Entonces, obviamente, yo te recomendaría un bacanora para que lo probaran. Esos son los que toman más que nada en los pueblos aquí. Por ejemplo, la gente mayor, siempre, todos los días, se toma una copita, ¿no? Y si tú ves a la gente de los pueblos, las vas a ver bien fuertes y todo, por lo mismo de que siempre están consumiendo. Yo he visto que... Y hacen mucho ejercicio. He visto que la gente de aquí se aparenta más joven de lo que es. Sí. A lo mejor será por el alcohol, el bacanora. Por el bacanora. Por el picante, ¿no? El chili. El chili. Vale, lo que no me he enterado bien es que entre el reposado y el blanco, cambia mucho el sabor. O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Es más fuerte? Sí, este es más fuerte. Así es. Es un poquito más fuerte. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, el blanco, en cuanto sale del profesor, es embotellado y ya el reposado y el añejo. Yo amo así. Si tú ves el añejo, a comparación del reposado, va a ser más oscuro también. Te puedo mostrar, pero... Tiene más sabor, entonces, porque lleva más tiempo... Sí, es porque lleva más tiempo en barricas. Muy bien. Es el proceso que se hace y como dura más tiempo en barricas, va cambiando un poquito el color. Y obviamente va agarrando más sabor, por ejemplo, a maderita y cosas así. Es el más bueno, es más bueno. Es cuestión de gustos. Cambia también el precio, ¿verdad? Sí, obviamente. ¿Mucho o...? Pues más o menos, mira, por ejemplo, este, por ejemplo, en pequeño, este cuesta 178 y 240 en reposado. Claro, claro, cambia porque es mucho más bueno. ¿Esto es de aquí? Este es de un pueblo de aquí. Batut es uno de los pueblos que se hundieron aquí. Hace mucho tiempo se hundieron como tres pueblos, no sé menos. Entonces, hasta el cancion de todo. ¿Se hundieron? Sí, se hundieron. ¿De agua? ¿De agua? ¿De agua? No, solamente quedan así como que la estructura del inglés y todo eso. ¿Una tormenta o como en la historia? No, se derrumbó. No, la presa, entonces no se descubrió totalmente. Vale, si yo salgo de fiesta y tomo un poco de esto, ¿me darán luego dolor de cabeza el día siguiente o es limpio? No, es limpio. La verdad es que, en sí, más que nada, es dependiendo del cuerpo como esté acostumbrado. Obviamente, si tú no estás acostumbrado a tomarlo y de repente te pones, o sea, si tomas mucho, obviamente puede ser que te den una resaca. Y tomarlo despacito. Pero sí, pero sí es bueno. El bacanora se considera que entre más tiempo dure la perla, es mejor. Si vas a un pueblo, cualquier persona mayor te va a checar un bacanora de esta manera. Entre más burbujitas haga así, que les llaman perlas, es lo mejor. Entonces, cuando ellos quieren saber si su bacanora es bueno, lo único que hacen es batirlo y ya duran. Obviamente, el blanco, como tiene menos proceso, va a durar mucho más. Podemos verlo así. Entonces, el reposado dura menos tiempo la burbuja. Exacto, porque ya tuvo un proceso. No quiere decir que sea malo, pero ya como ya tuvo un proceso, ya no es tan puro como uno blanco en cuanto sale. Cuanto más tiempo dure la burbuja, mejor es. ¿Pero por qué el blanco dura más tiempo que ya estará burbuja entonces? Porque no tiene un proceso y tanto. O sea, por ejemplo, es cuestión de gustos, siempre es cuestión de gustos. Es uno que, mira, si te fijas, todavía las tiene, pero se le notan más al blanco porque no tiene, no tiene tanto proceso. Si tú las alcanzas a ver, todavía se ven ahí, pero se nota más en el blanco. Ok, ok. Entonces, los dos son muy buenos. Los dos son buenos, ya es cuestión de gusto. Pero si tú vas a un pueblo, como en los pueblos no te van a vender un reposado, siempre te lo van a vender blanco. Es como tú te vas a dar cuenta que es bueno o no. Qué bueno, genial. Una vez en dos. Hay que probarlo, ¿eh? Vamos a probarlo, ¿cuántas de yo? Dos, 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 dos. Dos, dos. Sí, sí. Ahora es el momento de probar uno de los exponentes gastronómicos más populares de las noches sonorenses. El burro percherón. Platillo original de Hermosillo y tradicional en Guaymas y en Palme. Entre las características principales y más llamativas de estos burros es que son de gran tamaño y poseen un excelente sabor debido a la combinación y concentración de los ingredientes. Y nos han dicho que este es uno de los mejores lugares para probarlos. Bueno, chavales, estamos aquí en los famosos burros percherones y estamos esperando a que nos den el pedido y que vamos a probar la comida a ver qué tal del país. Dicen que está... ¡Madre! Buena, buena, perigo. Y, bueno, es como una especie de burro, tipo fajita, con carne, con cosas. Y lo que hay que hacer es añadirle las salsas a gusto. Entonces, bueno, yo le voy a añadir. Tú pediste el original, ¿no? Este es el original, sí. El original, original. Y nos han dicho que este es de los mejores lugares... Este es cilantro. ...que existen en Sonora, de los más buenos, ¿no? Este es un poquito picosín, pero casi nada. Este es crema de chipote, ¿no? Sí, pica, pica la vida. Ok. ¿Y este le falta a este? No, este, bueno, un poquito. Échale, échale ahí. A ver qué pasa. Ahí. ¿Y ahora que lo has echado? Chaval, le he echado esto, que no sé lo que es, pero creo que pica. ¿Crees que pica? Y esto es limna, de toda la vida, ¿vale? Ok, vamos a darle, a ver. A lo mejor no lo estoy haciendo correctamente en los ingredientes, pero como todo va a estar aquí dentro, a mí me da igual. Sí, a lo mejor ahora en un mexicano nos dice... Sí, es lo que estás haciendo, wey, pero bueno, da igual. Ok, a ver la reacción. Nunca lo has comido de esto, ¿no? No, pero tiene una pinta increíble. Buenísimo. ¿En serio? Está mejor que un burro normal. Está como decimos en España, de P.M. De P. Rigby se ha pedido el original, ¿no? El original de aquí, ¿no? De Sonora, ¿no? De Hermosillo, ¿no? Es un plato original de Hermosillo. Luego, otra cosa es que por cortesía, al comprar un burrito, pues, es una bebida. Hemos pedido horchata para bajar el picor. El mío no es el original, pero lo he pedido un poquito más grande. Puedes pedirlo en tres tamaños, que es petit, mediano y el original, ¿no? El gran bote. Yo el mío lo he pedido con champiñón y cebolla asada, ¿no? Vamos a ver qué tal. Yo no soy muy bueno tolerando los pimientos. Voy a probarlo así primero, a ver qué tal. Está muy rico, ¿eh? No debería haber probado este. Está marquísimo, tío. Mereció la pena. Los precios cuestan entre 100 y 120 pesos, el pequeño, 130 el mediano, aprox. Y los grandes cuestan 140, 150 pesos. Luego hay uno que es especial para mexicanos avanzados. No lo hemos pedido. Las tortillas son verdes, ¿no? Están combinadas con otros ingredientes. En otra ocasión lo vamos a probar. Burrito, burro percherón. Típico de Hermosillo. Comida original de aquí de la ciudad. El origen del burro percherón es relativamente reciente, ya que es una derivación de los burros tradicionales hechos con tortillas de harina de trigo. En la Sierra de Sonora se popularizaron unas tortillas de gran tamaño llamadas sobaqueras porque su tamaño es un poco menor al del brazo de la persona que las hace. Y con esas tortillas se comenzó a experimentar y comenzaron a prepararse una nueva clase de burros de gran tamaño que incluso podía ser tomado en cuenta como una comida completa dadas sus dimensiones. Así es como nació el burro percherón. Chavales, sé que siempre digo lo mismo, pero te piensas que lo sabes todo hasta que llega en tu vida un burrito percherón. Y te sorprende. Es de las mejores comidas que has comido en México hasta el momento. Le doy buen puntaje. ¿Cuánto de puntaje le das? Pues como... Le voy a dar un 8, va. Pero porque creo que puede haber algo mejor. Pero igual está... Pero como burrito. ¿Qué puntaje le das como burrito? Le voy a dar un 10. Esto si le gusta la canelita tiene un toque de canela. Esto es como horchata, pero más bien leche de canela se parece. Pero es de arroz esa, ¿eh? Es de arroz. En España se hace la horchata de chufa y aquí en México le hacen de arroz. Las dos están buenas, ¿eh? Qué bueno, chaval, ¿eh? Me he quedado de... ¿Qué? Lo que dirías. Sin dudarlo, ¿verdad? Sí, que lo vemos mañana, volvemos. Es que México es tan grande, chaval, es que hay que probar cosas nuevas. Cada día cosas nuevas. De hecho, en el viaje cada día compramos algo nuevo, ¿verdad? Cada día nos pasa algo diferente. Y no manches, qué rico está todo, ¿eh? Cuando la vida... Tú piensas que lo sabes todo de la vida, ¿te da sorpresa? Cosas increíbles. Mira, como el burraco ese que me ha comido, así. Es exagerado, porque te dice el pequeño... ¿El pequeño? Exagerado. No quiero saber cómo es el grande, ¿eh? Vamos a pedir la cuenta porque... hemos comido muy bien, pero hay que pagar. 240 pesos los dos burrillos. ¿Dónde para dónde? Ahora vamos a la histuki de verdad. Ya habías escuchado. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de nuestra aventura gastronómica por Hermosillo. Pero sí, nos faltó el postre. ¿Quieres saber cuál es el postre tradicional de esta bella ciudad? En el siguiente vídeo, entraremos a la fábrica donde se inventó y donde se cocina el postre originario de Hermosillo y que es muy famoso por todo el país. Suscríbete al canal para que no te pierdas esa maravillosa aventura gastronómica. Dale manita arriba si te gustó el vídeo y dale manita abajo si no te gustó. Y no te olvides de poner tus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo en la fábrica del postre típico Hermosillense.